Familia Praxis Studio Queremos mostrarles cómo es nuestra Plataforma por dentro, cómo puedes acceder A todos los entrenamientos Porque sabemos que estás pensando En ingresar, porque sabemos que has Encontrado excelente contenido Y excelente material para seguir Actualizando esos conocimientos Y básicamente cuando tú realizas El pago, ya sea por una suscripción Mensual que vale solo 100 dólares O sea, es un precio increíble Adicionalmente a eso tú la puedes Cancelar en cualquier momento, no es obligatorio Que continúes claramente el contenido Que está pues te va a hacer Que sigas y sigas porque está muy Muy bueno y lo hemos preparado con mucho Cariño para todos ustedes O si decides entrar en la suscripción anual Tú sabes que haciendo el pago anual De 600 dólares Puedes acceder a todo el contenido A todos los entrenamientos actualmente A la fecha que se está grabando este video Hay 19, pero Finalizando mes seguramente tendremos 34 entrenamientos que los puedes ver En nuestras redes sociales para que sepas Qué temáticas existen ¿Cómo funciona? Cuando realices el pago Por cualquiera de los dos tipos De suscripción anual o mensual Vas a recibir una contraseña a tu correo Para poder ingresar a la plataforma Con el usuario y contraseña Vas a ingresar a la plataforma Y automáticamente Vas a poder ver las compras Que has realizado Dentro de las compras Que has realizado Vas a poder ver Todos los entrenamientos Que están disponibles Acá te estoy dando un recorrido Para que los puedas ver Vamos a suponer Que por ejemplo Bueno Un cliente no asistió O tienes un chance Para capacitarte Entonces Si quieres ver Anatomía facial Actualizarte En ese tipo de contenido Lo tocas Le das click Al entrenamiento Que quieres ver Y le das acceder Al contenido Inmediatamente Después de hacer Esos pequeños pasos Te va a abrir La plataforma Donde vas a poder Empezar A ver los entrenamientos Como te puedes dar cuenta Por lo menos En este caso en particular Tenemos dos videos Que vas a poder Pues analizar Vas a poder detener Devolverte Repasar Durante todo el mes O durante todo el año Según el plan que elijas Ventajas De entrenarse online No vas a tener que desplazarte No vas a tener que pagar Capacitaciones súper costosas Para acceder a esa información Vas a poder aprovechar Al máximo tu tiempo Y adicionalmente a eso Te estás entrenando Con personas Excelentes La doctora Arelis Es una profesional Fenomenal Que seguramente Ya en los videos gratuitos Y en el contenido gratuito Que hemos entregado Te habrás dado cuenta De la calidad Que manejamos Y que estamos Queriendo Desde todo ángulo Que sea Ideal para todos Entonces No esperes más Aprovecha Esta Esta información Aprovecha los precios Que tenemos en este momento Porque seguramente Cuando lleguen Los demás entrenamientos Va a subir de precio Eso es lo que vas a encontrar Con nosotros Así que Aprovecha al máximo Ahí dejo que vean Un poquito Todos los que están En este momento Y mes a mes Seguiremos actualizando Eso es Praxis Estudio Lo que va a subir de precio Eso es lo que va a subir de precio Eso es lo que va a subir de precio